Os presento la nueva combinación de colores que Nike presenta para su modelo Tiempo Elite de cara a enero de 2012, una bota que verá la luz en esa fecha. En este caso, como todos sabéis, la línea Tiempo es la línea más clásica de Nike. Por eso vamos a pasar a hablar de sus características y explicar qué es lo que innova con respecto a anteriores modelos. Si estamos hablando de una bota clásica, lo más importante de este tipo de calzado para los futbolistas es el material en el que está fabricado. El material es piel de cánguro, el material más utilizado por calzado de fútbol desde los inicios y que tiene una característica principal y es que es el material que mejor se adapta al ver a nuestro pie. Nos podemos calzar una bota de piel de cánguro y que la bota a lo mejor nos quede más apretada en un sitio y en otro, pero a los pocos usos esa piel habrá dado de sí y se habrá adaptado a nuestro pie. Es muy importante que la bota dé de sí, pero que no dé demasiado de sí, porque entonces en vez de adaptarse lo que va a hacer es formarse holguras. Cuando hay mucha tensión, la piel a lo mejor cede de más y se forman holguras que pueden provocar molestias. Para eso Nike introduce todas estas costuras que veis aquí. Estas costuras realmente no unen piezas de piel, la piel se une solamente por esta costura trasera. Todas estas costuras sirven para que cuando la bota empiece a dar un poquito de sí, dé lo justo. Se crean todas estas pequeñas zonas de extensión, con lo cual siempre vamos a conseguir un ajuste perfecto. Además de tener ese ajuste, una de las ventajas que tiene la piel de cánguro es la estabilidad que da al calzar una bota. Notamos un pie armado, un pie que está estable. Por encima Nike añade un elemento más, que es el flywheel. Como podéis ver por aquí, todos estos pequeños filamentos que tenemos, tanto en la zona externa de la bota como en la zona interna, es una tecnología que Nike adopta de su modelo mercurio al vapor. Hasta ahora en mercurio al vapor lo habíamos visto en todos los modelos de élite y que por primera vez se adapta al modelo de tiempo. Es exactamente el mismo flywheel que vemos en una vapor. Quizás aquí se percibe un poquito menos porque lógicamente el Teijin que utiliza el modelo de mercurio al vapor se pega mucho y se ve casi a flor de piel, mientras que la piel de cánguro hace un material un poquito más denso, más complicado que se note. La enlazada no la desplazamos, al estilo de la bota clásica, y por primera vez en el modelo de tiempo se eliminan las lengüetas. Observamos que es un modelo de bota sin lengüeta. ¿Para qué sirve una lengüeta reversible? Pues sirve para protegernos al empeine de la presión que pueden ejercer los cordones sobre nuestro pie donde golpeamos un balón. Para esto Nike lo que ha hecho es un engrosamiento en la zona de la lengüeta que consigue absorber toda esa posible presión que puedan ejercer los cordones sobre el pie. En el interior del talón, aparte de ser un talón mullido que nos va a proteger el tendón de Aquiles, nos encontramos con rugosidades, hacen que la bota, una vez que está calzada, no tenga ningún tipo de movimiento que nos pueda provocar molestias en el talón. Luego Nike hace dos alusiones a las botas clásicas. Si tiempo es una bota clásica, Nike pone en primer lugar la talla de la bota en tallaje americano con la misma serigrafía que utilizó Brasil en 1994 en el Mundial de Estados Unidos y sobre todo en la plantilla nos encontramos con un sistema táctico, el sistema táctico 4-4-2, el sistema más clásico. No se olvidan de los porteros, por lo tanto es un 1-4-4-2, el sistema más clásico de fútbol. Aprovecho que tengo la plantilla afuera para enseñar el porón. El porón es un elemento azul que podemos ver aquí, es una espuma concentrada que nos va a permitir amortiguar. Cuando hacemos un salto, una arrancada, estas botas ya no llevan cámara de aire como ya hablaban antes. Queremos acercar al jugador al máximo sobre el terreno, por lo tanto son botas de un perfil muy bajo. Como sí que necesitamos amortiguación, se crea este porón que se presenta en la zona de la talonera y en la zona donde hacemos el apoyo del dedo gordo y de la zona principal del pie. Si pasamos a analizar la suela, la suela también tiene bastante tecnología. Lo primero, lo que más destaca es fibra de carbono. Es un material muy ligero lo primero y sobre todo muy reactivo. Es decir, cuando hagamos una pisada, la fibra de carbono rápidamente recupera su postura, con lo cual ya estamos preparados para la siguiente pisada. No tenemos que hacer fuerza en estirar el pie ni en adaptar el pie a la necesidad del terreno. Y luego los tacos, utilizamos dos tipos de tacos. Tacos cónicos, como podemos ver, son los tacos que nos dan tracción en los límites laterales y dos tacos alargados en la parte central, que son los que nos van a permitir tener tracción, sobre todo en las arrancadas y en las cenadas. Entonces, como todos sabéis, modelo Legend, el modelo más clásico de la marca. Si os gusta la piel de canguro y la sección de estas botas, la evolución de la tiempo de Nike es hacia la ligereza. Por lo tanto, tanto los jóvenes que usan una bota ligera, como los que usan una bota clásica, se encontrarán cómodos con este calzado.